Yo pido justicia, justicia a las autoridades mexicanas que me ayuden aquí en mi país. Soy una mujer colombiana que le ha servido al país. Por favor, ayúdenme. Este es el clamor de Ana Jacqueline Salas, la madre del futbolista Ander Salas, un joven colombiano de 22 años, oriundo de La Guajira, que entró en estado de coma tras ser atacado durante un partido por miembros del equipo rival en Texcoco, México. Varios jóvenes agredieron contra su vida, lo maltrataron, lo golpearon brutalmente, donde me lo dejaron en coma. Que me ayuden, no he podido ir a verlo. Soy una madre de escasos recursos económicos. Afirma que él llegó a México siguiendo su pasión de ser futbolista profesional, pero en un encuentro aficionado al celebrar un gol que anotó a sus contrincantes, no les gustó su forma de celebrar y literalmente le cayeron a golpes, casi 10 contra 1, sin que lo apoyaran sus compañeros, según testigos. Él se fue con un sueño hace cinco años, a ser un futbolista profesional, donde allá no tiene familia, no tiene a nadie, es un joven sano, lleno de ilusiones y lleno de sueños. Clama sobre todo porque le expidan el pasaporte y porque los agresores paguen lo que le hicieron a su hijo. Estoy desesperada, necesito salir del país a recoger a mi hijo, a buscar a mi hijo. Y pido justicia para todos aquellos agresores que se atrevieron a maltratarlo como si fuera un animal. Es que a un animal no se le hace lo que ellos le hicieron a mi hijo. Varios equipos de las divisiones inferiores habían estado interesados en el talento deportivo de Ander. Ahora quienes lo conocen pide que le gane el partido al estado de salud crítico en el que permanece. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV.